FUTBOL AMERICANO Claro que si, de calle Claro que si, de calle Si es famoso, si todo el mundo le gusta Por supuesto que lo han ganado Espero que lo han ganado, y buena suerte para ellos Creo que son un buen equipo Pero no creo que van a ganar a los Saints cuando juegan Y mira, lo que yo estoy viendo en la NFL es todo muy competitivo No hay equipos muy buenos que sobresalgan, pero me parece que les puede dar bien FUTBOL ¿Le tiene fe al equipo? Si, no tenemos fe hasta ahora Porque está preparado para todo Están bien, juegan muy bien, muy cooperativas y son un buen equipo Sí, creo que van a ganar este domingo pero no el próximo domingo ¿Estás? No sé Gracias